Nuestra comunidad, como la revolución sólida de las basuras, como la facilidad práctica. Y vamos a usarnos y listos. Bueno, a la siguiente le voy a presentar, que es especialista en lo que es el medio ambiente, él me va a capacitar el señor Luis Alberto, y le voy a dar parte para que nos pueda tardar a la policía. Cuando empieza, desde esto empieza, no sé tratar un residuo sólido, no sé tratar lo que son residuos sólidos inorgánicos, no sé dónde es su destino, lo desparrán a otras partes, y las grandes fábricas empiezan a dividir el CO2 hacia el arnofeno. ¿Por qué no les interesa? Simplemente es un lucro, simplemente es un beneficio del grupo o del sistema que maneja esto. Y se va a convertir, un momento que va a ser... ¿Qué va a caer? Una insolación con rayos... Rayos que es más elevados, rayos gamma, ultravioleta, que va a ser cáncer en la piel. Eso están generando en Europa. ¿Por qué existe la lluvia ácida? Hablando más fuerte. Porque en la revolución industrial, Inglaterra, empieza a hacer una fábrica boom de todo lo que es industria. Se construye industria, todos en la ciudad, todos, todos, todos en la ciudad. Fábricas de tela, fábricas de caras, fábricas de material, hacerlo todo. Y todo esto emitía humo. Humo. Un día, llega la condensación y cae la lluvia. En vez de la lluvia, que es un tercer líquido, cae tipo ácido. Por eso llama la lluvia ácida. Cuando te cae la piel, te quema. Por eso Inglaterra entra una, digamos, una reacción por esta causa. De clara que no hay fábricas. Por eso, vengo a otros lugares, mucho más amplios, donde que no haya mucha alimentación para instalar fábricas. Vemos a Lima, fábrica de aceros, el tipo hasta el pijo, que está donde genera mucha población. Más allá vamos, hay fábrica de granillos, de red, todo, está fuera donde que no hay mayor población. Porque es, genera humo, el humo genera CO2. El CO2, malogra la tapada, no queda, y no, malogra. Entonces, en general, vamos a elegar a él. Debemos tener un lugar. Un destino final en los residuos sólidos. Ahora, o sea, el municipio se promete para que vayan a recoger, pero no lo van a hacer, no lo van a hacer. Porque no hay presupuesto para combustible del carro que va a recoger. La comunidad de Santiago de Picha, ¿no? A veces aprenderán, pues, ustedes, a veces no comprenden, pues, no, a veces el español, ¿no? Pero yo tengo que tomar un poquito... Runa senil. ¿Ya? Runa senil. A ver, ¿no? Vamos. ¿Sa vez que no Л待. ¿Lo van a hacer, me lo van a hacer solos de una cicatriz." un amor a ver para rehatar el mundo